Regresamos con la noticia con la que iniciamos esta emisión y es el horror por la masacre de cuatro personas de una misma familia y de los cuatro presuntos homicidas en zona rural de Landazuri, en Santander. El múltiple crimen se habría dado, según las primeras versiones de las autoridades, por una deuda. A las tres de la mañana de este domingo, lo que inició como una reunión de amigos terminó en tragedia. Cuatro integrantes de una misma familia, el profesor Álvaro Díaz, su esposa Lloyd de Nacuña y sus hijos Joan Sebastián y Karen Juliet, de 20 y 13 años de edad, fueron asesinados y luego incinerados en su vivienda en la vereda Buenos Aires de Landazuri, en Santander. Rechazamos de manera vehemente el asesinato de cuatro miembros de una misma familia, donde se encontraba una menor de edad. Al parecer algún hecho de intolerancia o presuntamente por algún tipo de robo. La empleada que trabajaba en la casa del profesor y quien logró escapar fue quien alertó a la comunidad de lo que estaba ocurriendo, quienes llegaron hasta el lugar guiándose por las llamas que salían de la vivienda. Para cubrir su rastro encienden la casa y pues la información que tenemos es la información de la persona que pudo fugarse. Lo que hasta ahora se sabe es que serían tres hombres y una mujer los responsables del hecho. Las autoridades investigan si habría una quinta persona involucrada en el crimen y si habría sido la comunidad quienes asesinaron presuntamente a los responsables. Entonces estamos a la espera de que los cuerpos de investigación nos den la información oficial. Desde las seis de la tarde en el municipio hay toque de queda. La Procuraduría Regional de Instrucción de Santander ha requerido al señor alcalde tomar las medidas necesarias como son decretar el toque de queda y solicitar al Ejército Nacional y a la Policía Nacional el acompañamiento en el municipio. La Defensoría del Pueblo también rechazó esta masacre que se habría generado según las primeras hipótesis por una deuda. Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones que permitan esclarecer los móviles de esta situación tan lamentable. Las autoridades viajarán en la mañana de este lunes a Landazuri en donde se realizará un consejo extraordinario de seguridad y se tomarán medidas para brindar la mayor información a los investigadores.